Te siento gritar, pero ni una palabra llega Hablo por hablar, sin qué decir Me criticas, pero tus armas no funcionarán Dispara y verás que volveré No me derribarás jamás, dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer, soy de titanio Nunca me verás caer, soy de titanio Sé que no me dejaré vencer Dispárame, que yo decidiré No me derribarás jamás, dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer, soy de titanio Nunca me verás caer, soy de titanio Soy de titanio Soy de titanio Si te lo voy a y me dejaré en la mano ¡Oh! ¡Tremenda voz! ¡La de Julissa Félix! ¡Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro elenco de baile también! ¡Felicitaciones, chicos! Estas estupendas voces no sonarían tan bien si no fuera por una tremenda banda ¡La banda de la voz Perú! Dios mío viejo, cómo han sonado en este tema Muy bien, Junisa Vamos a ver qué pasa ahora con el entrenador Y con el público Escuchamos los comentarios del maestro Gianmarco Impresionante, qué buena voz Qué buena concentración en tu afinación Muchas, muchas felicidades De verdad Atención con este participante Entrenadores, va a dar guerra Va a dar guerra Maestro Alex Lora, es su equipo, por favor Antes de la tocada estuvimos cotorreando Y era lo que me decía Julisa, yo le platicaba Si tú te prendes La raza La raza se prende La ciencia se prendió La banda Estaba en la grito, grito Tú te divertiste La raza se divirtió Felicidades Muy bien tirada esa pelota Aplausos para Julisa Muy bien, Julisa Muy bien, disfrutaste el escenario Sí, y quiero decir Crean en cada uno de ustedes Crean en sus sueños Porque es lo que hago diariamente Gracias Muy bien Si quieren Acompañarle en sus sueños Si quieren apoyarla Envíen por favor un mensaje Texto al 7878 La voz Espacio ¿Y tu número? 63 Muy bien 63 Si es un fijo el 14 14.1 O se baja en la aplicación de Gúbera Y ahí votan gratuitamente Mucha suerte Julisa Los hechos maravillosos ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.